¡Suscríbete al canal! Este es un PA50SD, exactamente lo mismo, lo único que tiene es que la tienen las teclas chiquitas. Bueno, están del tamaño de mis dedos, pero sí están chiquitas las teclas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué solución podemos dar a Guisempre Store para esa inquietud? Bueno, pues acabamos de lanzar este paquete que es del Micro Arranger con el Carbon 61, que también es el pequeño gigante. Y bueno, pues conectados vía MIDI, aquí con la ayuda de mi carnal Alesis, nosotros estamos manejando este paquete de Micro Arranger más Carbon 61. Y bueno, lo que tenemos es esto. Todo lo que yo pueda tocar arriba, lo puedo tocar abajo. Entonces, vía MIDI yo ya tengo ya solución en unas teclas normales, en 61 teclas del mismo tamaño de un PA600, PA50SD, cualquier teclado normal. Bueno, acuérdense que tenemos el Micro Arranger solo, o lo vendemos en paquete con el Carbon, y ya tienen solucionados. Y bueno, pueden tener vía MIDI, cosas sonidos diferentes en uno o en el otro, o sonando exactamente en espejo. Eso es una cualidad, y ya saben, este tecladito como PA50, aquí vamos a estar sonando. Viene de regalo con una secuencia de mi amigo e ídolo, Alvarito Ibarra. Y pues bueno, esto suena así. Y acuérdense que este es un doble secuenciador, por lo cual... Por cierto, esta función de doble secuenciador no la tiene el PA600, llega hasta el PA900 apenas. Y la verdad que esta es una super cualidad que tiene este. Acuérdense, Micro Arranger en venta aquí en Agisam Press Store, única y exclusiva tienda que los venden en todo el país. Envíos a todos lados, incluyendo Guatemala y Estados Unidos, solo o de paquete con el Carbon 61. Y ustedes, ¿a cuándo? Gracias por ver el video.